ahora mami yo y dan se pasó también una mujer vieja ya toda plegada y agarrando y legando tiros para arriba no pero señores sin saber a dónde van a caer de esa bala regozo a picharle y siga un pobre infeliz después de llenarse la casa de agua no presamos ahí que se ponga en cintura y de esas ratas de día ahora estoy viendo eso ahí que ya legando tiros para arriba está sinvergüenza voy a poner el ejemplo vamos allá con una edad ya bien avanzada mujer que deberá estar teniendo ejemplos en este país ay dios mío santísimo cada día aparece una nueva ya no sabe que tolentino la sube de una vez que de una vez le pones relojito abajo hay que lo que ya tienen la mente era la mente caca y tú que la tienen porque ella no ve noticia ya la subían ahí le se pusieron todos los relojitos que se prepare ahora llegando tiros para arriba ahora se ha ido que fue en la playa regoza pichu un baico de esos que andan un bote de eso también no sabe que eso es peligroso inflamable para quemar y medio mal